Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana. Ahora les voy a platicar de Enrique el Navegante, que es un portugués que mandó a hacer la carabela, entre otras cosas. Resulta que a diferencia de los españoles, que una vez que Colón los convenció, llegó en unos cuantos meses a América, y claro, nunca a la India, los portugueses cumplieron su sueño dorado de llegar a la India, de Portugal a la India, en 83 años. Fue un trabajo de muchos y uno muy importante fue Enrique el Navegante. Había yo oído más o menos hablar de él, pero ahora me parece una persona muy interesante, muy de su época desde luego, pero que vale la pena saber de él. Los grandes héroes del proceso de descubrimiento y de llegar a la India, de descubrimiento del camino o de apertura de la ruta, para que nadie se enoje, pues son Enrique el Navegante y Vasco de Gala. Resulta que Portugal está más allá del Mediterráneo, que esté a la misma altura que el sur de España. Sus costas no son mediterráneas porque están afuera. Aquí está Gibraltar y Ceuta, que es lo que cierra. Entonces, pues este es el Mediterráneo, aquí eran las grandes comercios y demás. Y entonces Portugal no tenía ningún chance. El norte del Mediterráneo, en esta parte estaba dominando por Aragón y el sur por los maometanos. Así que, pues Portugal no tenía oportunidad. Si ven el Sahara, pues es todo este pedazo de África, ¿no? Entonces, el reto era llegar a la India sin cruzar el desierto, entre otras cosas. O sea, llegar a ser lo que sí hicieron en 83 años, como decimos. Entonces, fíjense. Y fíjense en esto porque es muy curioso, o sea, muy importante darse cuenta que África es muy difícil de navegar. Y, pues, ellos apenas pudieron irse pegadito al litoral, lo hicieron. Entonces, con un poco de imaginación, podemos decir que Portugal es un viejito. Entonces, en una fosa nasal está Lisboa. Y cuando Enrique, el navegante, que es un infante del reino de Portugal, es hijo de Juan I, del rey Juan I, pero es el hijo cuarto. Entonces, está seguro que no va a poder ser jamás rey. Y, por lo tanto, pues, se dedica a hacer lo que le da la gana, que es explorar el mar y, pues, navegar o hacer equipos de navegación que exploren lo que él quiere conocer. Entonces, se cambia de Lisboa a Sagres, que es esta puntita. O sea, a la punta de la barba del viejito. ¿Y eso qué hace? Pues, le da oportunidad. Digamos que está aquí. Son cuatro rutas. Este, si se quiere regresar al pasado, que no lo va a hacer, se puede ir a Lisboa. No va a poder entrar al Mediterráneo tampoco, al menos al principio. Se puede ir hasta acá, que no tiene interés. Y se puede ir al sur, que sí tiene todo el interés del mundo, en ir a África para lograr llegar a la India. Por otro lado, que no sea el Sahara. Bueno, entonces, aquí está su retrato. Es póstumo, como la mayoría de los de esa época. Y no se ve muy bien encarado, pero era falta de educación reírse en los retratos, así que lo pintaron serio. Este es el faro de Sagres. No sé si es muy antiguo de su época. O sea, él hizo un faro, pero, como saben, en 1755 hubo un terremoto terrible. Y, entre otras cosas, prácticamente destruyó Lisboa y todo lo colonial o precolonial que tenía Portugal. Y entonces, casi todos sus monumentos de este tipo y edificios son reconstrucciones. Bueno, en su tiempo, en tiempo de Enrique, estos eran los instrumentos de navegación. Y ya después evolucionó y hay mapamundi. Pero, pues son instrumentos cada vez más precisos para él, porque va buscando mejorar toda la tecnología o ir adquiriendo la más nueva. Enrique, el navegante, tiene cuatro objetivos muy claros. Uno es quitarle a los árabes el monopolio de las rutas a la India y, pues, hacer que las tenga Portugal. Otro es incrementar su riqueza. Otro es, que para mí es el más importante, es incrementar su saber. Él, lo que sea, a cambio de poder conocer un poco más, es feliz. Y luego, un cuarto objetivo que comparte con la gente de su época, que es conocer al preste Juan y a los príncipes católicos y cristianos, todavía, que están en África del Sur y que le pueden ayudar a combatir contra los moros. El preste Juan es así como los españoles tienen la leyenda de las ciudades de oro de Sibila y Kibira. Los portugueses tienen la leyenda del preste Juan. ¿Quién es el preste Juan? Juan, pues, es un rey de un reino cristiano que puede estar en África o en la India y que él es descendiente de los tres reyes magos, no sé cómo lo hizo, o es ni más ni menos que San Juan Apóstol, que nunca murió. Y entonces, está en este reino misterioso y, pues, si llegan y están con él, pues, ya van a acabar con los moros. Entonces, estos son los cuatro objetivos de Enrique el Navegante. Lo primero que hace para abrirse paso y no tener problemas aquí es conquistar Ceuta. Y entonces, ¿qué hace? Que el 22 de agosto de 1415, con ayuda de su papá, que va físicamente, Juan I y otros de sus hermanos, y un muy nutrido ejército y marina van y ese mismo día cae la ciudad de Ceuta, que era una ciudad comercial muy importante, muy rica y que desde entonces es bastante pobre porque, pues, era rica por la mercadería árabe y una vez que se quedan sin esta ciudad, pues, se mudan a otro lado, ¿no? Ahorita estaba viendo los indicadores y es de las ciudades más pobres de España. Lo peor que les ha tocado toda la migración del sur de África, entonces, su situación actual no deja imaginar que fue una ciudad estratégica y que su toma empieza o marca el inicio de las exploraciones portuguesas al África. La patrona de Ceuta es la Santa María de África y Enrique el Navegante mandó a hacer esta talla y entregó la Virgen. También, salvo la cabeza de Cristo y un brazo, todo lo demás está hecho en el mismo tronco. Él era muy devoto de Santa María de África y, como les digo, es la patrona de la ciudad. Aquí hay un retrato de Enrique el Navegante un poco más joven o mucho más joven que el otro y, pues, su placa de que en el siglo XV conquistó Ceuta. Ahora Ceuta es española porque los selquíes decidieron serlo en el siglo XVII y supongo que muy pronto habrá una votación de si quieren seguir siendo españoles o marroquíes y, pues, supongo que seguirán españoles, pero no les va muy bien económicamente, como les digo. Bueno, entonces, ¿qué quiere hacer Enrique el Navegante? Tener astilleros en Sagres para poder irse para acá y, además, juntar, que es lo que hizo un grupo de expertos en cartografía, navegación, astronomía y matemáticas para poder solucionar cómo van a llegar a la India. Fue tan importante esa reunión o ese cónclave que tenía permanente que hay toda una leyenda sobre si había o no una escuela de astronomía en Sagres, pero no hay evidencia histórica de que la haya hecho en realidad. Él no le importaba si su informante era judío, árabe o cristiano, lo que le importaba era que supiera de lo que estaba hablando y en ese tiempo no le importó tampoco, aunque no era la costumbre, que su equipo estuviera formado por cristianos y por judíos. Los judíos, como se acuerdan que en ese tiempo no tenían su territorio, entonces muchos estaban en el África, en el Sahara y eran los dueños de varias caravanas que transportaban oro y esclavos. Y entonces pues eran una muy buena fuente de información para Enrique el Navegante, así que tendía a usarlos de fuente de información. Era todo un problema lo de los barcos, porque, ah perdón, antes de eso, miren, nada más por pura curiosidad me puse a ver. La ciudad de Ceuta es muy chiquita, tiene veintitantos kilómetros cuadrados de superficie, pero tiene una bola de fuertes, fortines, murallas, etcétera, lo cual habla de que era el teatro de guerra de todos los pueblos que querían quedarse con esa ciudad tan importante en ese momento. Entonces tiene este castillo, parece que el desnarigado era un árabe que no tenía nariz, pero este es un fuerte cristiano. Estas son unas murallas árables, miren, tienen una bola de, una construcción bastante distinta a la nuestra, pues, o a la de los españoles, por ser más exacto. Este es un fuerte, unas murallas, un baluarte con una reconstrucción moderna, otro baluarte, y otro baluarte, pues entonces está llena de cosas militares. Bueno, en el siglo XV ya casi todos los barcos usaban velas, pero había como una gran diferencia. Los barcos de guerra llevaban sobre todo remeros y la vela era un complemento, digamos. Y los barcos de carga, la vela era mucho más importante y llevaban menos remeros, porque los remeros ocupan mucho espacio, y en cambio se pueden volver militares. Entonces eran parte del ejército, digamos, aunque fueran esclavos. Y en el caso de las de carga, llevan menos remeros y mucho más espacio para la carga. Y eso de los camarotes y esas cosas son un invento del siglo XIX. O sea, los que van en el barco, sean fenicios o sea quien sea, no tiene un lugar especial para dormir. Se va a ir a dormir en las bodegas o donde pueda. Si es el virrey, pues le hacen un cuartito, pero fuera de eso, nada. Y bueno, el agua es fundamental. Bueno, entonces en el tiempo de Enrique el Navegante, en el siglo XV, hay la carraca. Si se fijan, son velas cuadras, o sea cuadradas, y le tienen que soplar el viento por aquí, si no, no jala. Y luego hay una carabela que le llaman la carabela redonda, que es lo mismo. Tiene que soplar el viento por detrás. Entonces, en la carabela que él hace que le rediseñen, una cosa que tiene es que las velas son latinas. Luego esto cambia un poco, pero lo que es muy importante es que en la carabela, a partir del siglo XV de su diseño, puede soplar el viento por donde le dé la gana, de todas maneras se mueve. Entonces, fíjense, en el siglo XV, este es un anao, el anao de China que llamamos, pero luego ya del XVI en adelante cambia al galeón, que vuelve a tener vela cuadra, pero aquí está la latina, y la tecnología permite que no le pase nada si sopla el viento en contra. Bueno, no le pasa nada, quiere decir, va más despacio. La galera, miren cómo evoluciona también. Tiene vela latina, pero sigue teniendo remeros porque es un barco de guerra. Luego vuelve a haber una gran evolución en el siglo XVIII con el navío, y luego en el XIX, pues ya hay mucho más importante evolución, y además empiezan después a incorporar el motor de combustión interna, y entonces pues ya las cosas son muy distintas, pero en el siglo XV, pues no, no son así. Estamos hablando de que Enrique el navegante, pues es más de manos que del siglo XV, y entonces aquí está una reconstrucción de la carabela latina que le diseñaron con sus cruces, porque acuérdense que están todavía en la idea de la reconquista. Entonces los portugueses, igual que los españoles, están en contra de los moros, y entonces, bueno, pues llevan sus cruces. Como les digo, el viento da igual, el chiste es que sople, que permita que sigan navegando. Las carabelas caminan a ocho nudos, que son 15 kilómetros por hora, y esta pues ya es muy moderna, ya lleva tres velas, más la vela cebadera, que eso lo que hace es que no se moje tanto el barco cuando llueve, digamos que ataja la lluvia. El agua adentro es un problemón, tienen que estar lo mejor selladas posibles, y siempre hay quien esté achicando el agua, pues si no se hunde la carabela. No era hermética, digamos. Bueno, entonces caminaban a 15 kilómetros por hora. Uy, pues que despacito, si me dicen, te invito a ir a América a 15 kilómetros por hora, pues se oye muy feo. Pero fíjense que los cruceros, maravillosos, me encantan, caminan a 38 kilómetros, casi 39 kilómetros por hora, o sea que no son un echado de velocidad. Y el Titanic, que era extraordinariamente rápido, circulaba a 43 kilómetros por hora. Ahora hay lanchas rapidísimas, que andan a más de 170 kilómetros por hora, pero además de carísimas, son extraordinarias. Y lo normal, pues como les digo, es que vayan a 40 kilómetros, porque el mar no tiene nada que ver con la superficie de la Tierra, y desde luego es mucho más difícil navegar que circular en la superficie. Bueno, pues después de que conquista Ceuta, ya empiezan sus exploraciones, y empieza a mandar distintos grupos para que las hagan. Entonces, lo primero que hace es que aquí vive, empiezan por Madeira, luego la segunda exploración va a Canarias, pero encuentran que ya está ocupada por los españoles, hay un enfrentamiento, pierden y ya se van. Luego van a las Islas Azores, que están más para acá, y finalmente a Cabo Verde. Todavía es bastante arriba, digamos, de África, pero es todo lo que necesitan. En todo esto, pues ya estamos en 1443, o sea que se pasó bastante tiempo. Luego en el Cabo Bojador, antes de llegar a Cabo Verde, o sea aquí, resulta que le llaman, es un cabo terriblemente difícil, y entonces le llaman el Cabo del Miedo, y ahí se le hundieron o perdió 15 grupos de exploradores para poder llegar finalmente al Cabo Bojador. Entonces, una de las razones por las que no podían pasar, según eso, eran los monstruos marinos. En ese tiempo, no creían que la tierra era cuadrada, pero sí creían en los monstruos marinos, y entonces, pues uno se supone que es ese del Cabo Bojador, que bueno, pues ya luego vieron que no existía, y que ya al fin pueden ir un poco más al sur. Eso es así como gran motivo de fiesta. Finalmente llegan a la isla de Arduin, que es estratégica para poder sacar cosas del África, no tanto porque esté fácil llegar. Es un gran banco de arena, o sea, aparte de corrientes, es muy difícil de navegar. Fíjense, esta es de 1810, o sea, ya del siglo XIX, se hundió el Medusa, que era un barco francés, porque encayó, y ahorita el plan es hacer un gran parque ecológico, este, aquí, para que se vuelva muy atractivo, lo cual quiere decir que el parque ecológico, pues va a tener una bola de cosas que nos llaman la atención, y que implica muchísima tecnología, que no había en ese tiempo, y entonces quiere decir que aquí había una gran pobreza. Bueno, el casquero llega aquí, y de aquí puede sacar oro, goma arábiga, que todavía sirve, igual que el oro, todavía sirve, esta la usa la industria alimenticia, es un gran espesante de comidas, y sirve para que los caramelos no sean tan duros, sino les da flexibilidad, y sacan muchísimos esclavos, como la gente de su tiempo, Enrique el Navegante, era traficante de esclavos. Y luego va a Cabo Verde, fíjense, 40 años en poder navegar en este espacio, qué impresión, pues es que era súper difícil, bueno, entonces aquí están las islas de Cabo Verde, que miren, es un triángulo, o sea, que también debe ser muy difícil navegar en ellas en una carabela, pero lo logró. Si uno ve así, fíjense, aquí está Brasil, como ellos ya no se quieren pegar, bueno, pues un día un señor Álvarez, lo empujó el viento y fue a dar a Brasil, como que es más o menos lógico viendo así, ¿verdad? Claro que, pues en su tiempo ha sido bastante difícil, y otra cosa es que aquí se da uno cuenta, que América es un continente larguísimo, fíjense, aquí ya se acabó el África, y América pues todavía le cuelga, bueno, este señor Batolomé Díaz, ya muerto, Enrique el navegante, con ya en la segunda etapa, digamos, descubre el Cabo de las Tormentas, que el rey Juan II le pone Cabo de Buena Esperanza, porque pues este es un navegante y el rey es un político, fíjense, en el mismo año que descubrieron el Cabo de las Tormentas, descubrieron ya cómo llegar a la India. 41 años después de que Enrique el navegante y sus gentes lograron llegar a Cabo Verde. Bueno, Enrique el navegante se murió en 1460, antes de eso, cinco años antes, el Papa Nicolás V ya le había dado a Portugal la propiedad de todo lo que estuviera después del Cabo Badajoz, o sea que ya los españoles no tenían nada que hacer aquí, y era de Portugal y punto. El Papa que les dio esto, que es Nicolás V, tiene fama de gran humanista, es a diferencia de los, sus antecesores, muy conciliador, entonces acabó con el problema de que había división papal y todo eso, y además es el que empieza la biblioteca vaticana. Entonces a partir del Cabo Bojador al sur, todo lo que logren encontrar es de los portugueses. Enrique el navegante, como les digo, se muere en 1460, y su sobrino nieto, Juan II, cuando todavía es apenas príncipe de Asturias, toma en sus manos el volver a conquistar África, y tiene varias guerras, pero sale triunfante, y finalmente pues llegan a la India, que era lo que quería. Viendo ahora si la historia portuguesa, digamos, entiendo por qué Juan II no peló a Colón, pues qué le interesaba pelar a Colón, si ya llevaban tanto esfuerzo y demás para lograr llegar a la India. Este es un mapa que no conocía yo, es un mapa mundi, que hizo quién sabe quién, no se sabe quién, qué navegante increíble lo hizo, es muy impresionante, lo bien que ya está delimitada África, y todo el camino hasta la India. Aquí está el presidente Juan, su gobierno. Este es Brasil, se supone. Aquí está el Caribe, y aquí está Florida, es impresionante. Aquí está la península. Bueno, tiene el nombre de Cantino, porque Alberto Cantino era un italiano, y se robó el mapa en 1502, y se lo entregó al duque de Ferrara. Afortunadamente, uno puede decir qué horror, pero qué bueno que se lo llevó, si no, no existiría, porque se hubiera quemado con todo lo demás, en el terremoto de Lisboa en 1755. El hecho es que existe, y que es verdaderamente sorprendente el verlo. Bueno, en 1960, Portugal decidió hacerle un gran homenaje a Enrique el Navegante, y entonces hicieron este monumento a los descubrimientos. El que está aquí es Enrique, esto es el escudo de la dinastía de ellos, y aquí está una llave que no se alcanza a ver, que es el trono de ellos, y de los dos lados hay marinos, científicos, reyes, cartógrafos, y marineros portugueses, que tuvieron que ver con los descubrimientos. Aquí está, entonces les digo, Enrique el Navegante, y de este lado, está nuestro Magallanes, que fue a las Filipinas, y Álvarez, que descubrió Brasil, y hay pues toda clase de personajes que estuvieron ligados a los descubrimientos. Pues esta es la historia de Enrique el Navegante, que le contribuyó bastante a la globalización geográfica primera que se hizo en el siglo XVI, y que espero que les haya gustado. Si sí les gustó, les pido que le den clic en la manita de me gusta, y los invito a suscribirse en mi canal. Hasta la próxima, que les vaya muy bien.